Seguimos recordando a nuestro querido José José, todavía no se sabe nada del cuerpo. Vamos a ver qué más pasa, qué más sucede allá en Miami. Lo que sí es que Sergio Mayer nos dice que al menos el próximo fin de semana está preparando un concierto en la Arena Ciudad de México para 20 mil personas. En cuanto a Bellas Artes, dice que cabe poquita gente, no es que no se lo merezca, sino que cabe muy poca gente y hay que ver también lo que decide Arita, a quien le cedió todos los derechos José José, desgraciadamente. Pero todos sus compañeros, amigos, lo recordaron de esta manera. Sí, sí, justamente en eso estoy terminando de organizar un evento, puede ser la próxima semana, el próximo domingo, en la Arena Ciudad de México. Estoy ahorita viendo el elenco, estoy viendo que contemos con la arena. ¿Y cómo la gente puede entrar? ¿Eso se te va a llenar? Sí, sí, pues es lo que vamos a ver cómo lo podemos hacer para que haya acceso, pero que sea controlado, no sé, si a través de alguna de las televisoras o de una televisora de radio o a través de Cámara de Diputados en algún lado, que podamos hacer la entrega de los boletos. Yo creo que para el miércoles, jueves, poder mandar un comunicado con los nombres de todos los que van a participar, yo creo que sí, se van a querer sumar grandes estrellas. Este, y esa es la idea, vamos a ver quiénes, quiénes quieren participar, este, que sepan que es completamente gratuito y que es un homenaje que va a ser histórico, este, que lo logremos hacer, ¿no? Oye, ¿y Bellas Artes? Pues mira, Bellas Artes sería, para hacerle un homenaje, ¿y qué tipo? O sea, Bellas Artes quizá pongan ahí su foto y la gente pueda ir, pero sería un lugar muy chiquito, muy exclusivo y no tiene sentido, yo creo que habría mucha gente que quisiera estar. Ah, qué horror. Es luto nacional, ¿no? Yo creo que ahorita, yo creo que sí amerita una bandera a la mediasta, ¿no? Mi mamá, sí, está en San Miguel de Allende y ya ellos ya sabían cuando yo me enteré porque, como están hablando a la sociedad, este, para que, para entrevistar a Manzano y a... ¿Entretaron a mi papá? Sí. Por eso, ahora sí que creo que son los primeros que se enteran, ¿no? Que la música ahorita está peor, no es música, eso, eso sí era música, eso sí eran cantantes y creo que cada vez existen menos, ¿no? Y quedan menos, sobre todo mexicanos y era un talento enorme, una gran persona que no la necesitas conocer, ¿no? Para oírlo y admirarlo y, o sea, yo no te puedo dar una opinión como de que conviví con él, pero de un gran artista y una persona que admiro y respeto. Pues lamentablemente perdimos al príncipe de la canción, a un gran maestro, a alguien súper importante como artista, como compositor, como cantante en nuestro país. Yo recuerdo de haberlo conocido cuando estaba chiquita, de hecho con Cristian y tuve el honor de estar con él, de comer con él en su casa. Y pues es muy lamentable la pérdida, siempre que se va un grande es muy fuerte. Yo creo que todos estamos igual, yo creo que todos lamentamos la pérdida de José José, siempre, y será siempre José José. Sí, con mucha tristeza, yo creo que todos los mexicanos estamos muy tristes y pues fue una enorme pérdida para este país. Uno de los máximos exponentes de la música mexicana, que pues rebasó muchísimas fronteras con esa carrera. Y sobre todo al gran ser humano que yo conocí, que bueno, que lo conocimos todos, que es Pepe y pues, o que fue Pepe. Y que pues bueno, es muy triste lo que perder a los grandes íconos de la música o a los grandes íconos de la actuación. Gracias.